Porque siempre yo digo que las redes sociales están para restar o para sumar, porque hay personas que dicen o creen que uno lee continuamente lo que dice. A veces hay cosas que hay que ser organizado y ordenado, por eso viene muy bien y gracias también por la oportunidad. Yo les comento, en el día de ayer la exjefa de Inspección se remitió a su lugar de trabajo porque no había sido percibida que no venga a trabajar, mientras duraba el sumario administrativo. Así que estas personas, como corresponde, se presentó en el día de ayer porque su abogado creo que le dijo que era el lugar que tenía que estar, si no era un abandono de trabajo, porque no había sido notificada por el municipio. Lo cual en el día de ayer, es más allá que mucha gente cree que acá uno está tapando algo y no es así, al contrario, hay un marco legal que los asesores, para eso lo asesora el intendente, que es el artículo 3 del decreto 84 del estatuto municipal, porque hay una confusión, Daniel, muy clara, que esta persona no era funcionaria municipal, sabemos muy bien que si fuera una funcionaria municipal, tendría que haber un decreto inscripto en el boletín oficial. Estas personas tienen un contrato acá como empleada municipal, lo cual hay que regirse por el estatuto municipal, como bien lo dije recién, el 3 del 84, de lo cual, si en el día de ayer se la percibió, obvio que está desafectada de su cargo, mientras dura toda la investigación que está en manos de los asesores y la fiscalía de Cosquín. Bien, usted va a acceder a las pruebas, tengo entendido, en las próximas horas también, así como ya lo tendría la fiscalía de Cosquín, ¿no? Totalmente, nuestros abogados van a buscar las partes para justificar, digamos, la denuncia pertinente de la otra parte. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y también aprovecho esto para que el vecino de Villa Sarrión se quede tranquilo, que si el intendente, en este caso, como muchos quieren, muchos quieren, como también muchos empleados también, que despida a esta persona, hay que tener cuidado, porque después toda esa equivocación o el apuro va a recaer en la erogación que el pueblo mismo va a tener que pagar un juicio laboral hacia la persona. Bien, o sea, es una decisión, pero hay que hacerlo por el camino legal que corresponde. Esto le quiere decir a los vecinos, digamos. Totalmente, Daniel. Yo no voy a salir desde lo legal, porque no son los caminos a seguir. Por eso hay un estatuto, por eso también vamos a hacer un sumo administrativo como corresponde para cualquier problema, como sugiera aquí dentro de la municipalidad. ¿Intendente, quién se hace cargo por el momento del área? No, no, hoy está trabajando la Secretaria de Gobierno, haciéndose carga del área de inspección.